Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Cortés Segovia, Ejecutiva de Ventas de Empresas Bumán y Larraín. Les comento que Edificio Rotterdam se entrega el primer trimestre del 2023. Si necesitas apoyo con tu preaprobación, aquí estoy para ayudarte. Para una preaprobación el banco necesita las seis últimas liquidaciones de sueldo, certificado de AFP con el RUT del Empleador, certificado de Antigüedad Laboral y cédula de identidad por ambos lados. Trabajamos con todos los bancos. No te quedes sin tu departamento en Edificio Rotterdam. Te esperamos. Chau, chau.